Bienvenidos al mundo de Katy, bienvenidos al mundillo de Katy, buenas tardes chicos y chicas ¿estamos bien? bueno me alegro un montón mirad hoy os vengo con un vídeo de productos terminados estos productos los tengo ya tiempo lo que pasa que no he podido hacer el vídeo y os voy a enseñar todos los productos tengo por lo menos hay tres paquetes así que tomar un cafelito o algo que va a para largo la cosa bueno pues empezamos he terminado este es mi color colores vivos este de limpieza de hogar este me costó 4,95 ya es muy bueno deja los colores muy vivos muy muy bonitos y los colores oscuros los deja con su color propio oscuro muy bonito los rojos los dejan muy rojos así como aquí el rosa el azul el verde todos estos colores los dejan muy bonitos el verde este más clarito este que hay aquí también mirad vale para todos los colores rojo rosa azul lila azul clarito verde botella también pues este es buenísimo chicas y huele fenomenal ya no me queda queda un poquito pero ya eso es muy poquito bueno pues este lo recomiendo este si lo volveré a comprar chicas porque me encanta es muy bueno aquí tengo la bolsa para ir metiendo las cosas vamos a ir metiendo por aquí mirad he terminado también este jabón de marsella detergente líquido activo este es muy bueno este de aquí al lado de mi casa que es una tienda de todos a 100 y mirad y vienen los estes muy buenos eh huele muy bien huele como a jabón artesanal que hacían la abuela antiguamente huele fenomenal deja la ropa blanca muy blanca yo esto es para la ropa blanca chicas no por eso la ropa de color porque si pone el jabón de marsella jabón de marsella es para los trapos las toallas blancas todo lo que sea blanco eh lo que sea de color ya os he enseñado en mi color bueno que más vamos dejando por aquí he tenido también esta lejía lavadoras esta es muy buena a quitar las manchas esta si la recomiendo chicas comprarla esta del consu eh pone lejía lavadoras va muy bien eh para quitar las manchas de ahora mismo de alguna manchita que se vaya a manchar un paño no lo queréis meter en la lavadora pues le ponéis con un cepillico le frotáis un poquito de lejía de esta así y luego lo metéis a lavar y va estupendamente chicas esta lejía me gusta huele bien eh bueno he tenido también estas toallitas mi perrito coco chicas estas son de líder estas las recomiendo además voy a ir a otra vez a comprar más porque no son muy caras y son y mi perrito coco le dejan unos por todo el cuerpo le huele el cuerpo fenomenal esta las recomiendo que también son muy buenas chicas se está haciendo mucha calor por ahí por aquí por murcia de momento tenemos por las mañanas tenemos fresquito tenemos un airecico así que está bien de momento no tenemos mucha calor pero luego a mediodía se hace calor y hoy hemos tenido chicas 37 grados y ayer estuvimos menos pero hoy tenemos más eh bueno chicas tengo ya que pintarme el pelo como veáis que ya llevo voy llevando falta a ver si ya este fin de semana tranquilamente cuando ya no estoy trabajando aquí tranquilamente en casa chicas llevo unas semanas de hacer cosas en mi casa mirad el otro día me limpie quité todas las persianas eh todas todas las cortinas me ayudó mi hija la mayor eh y no veáis terminé ya cansadísima eh terminé ya casi a las siete y media de la tarde eh todo eso sin parar nada más que me senté a comer nada más eh y ahora quiero darle también una buena limpieza a mi mueble de mi salón con agua y amoníaco cuando pueda y ya sabéis es que estando trabajando chicas no se puede tampoco hacer todo lo que uno quisiera eh bueno pues he terminado también este gel tulipón que huele muy bien chicas todos estos productos son de aquí de al lado de mi casa de una tienda que venden productos de estos eh huele muy bien este a mi hija le encanta además no quieren otro eh solamente quieren ese y este mirad y este también que es tulipán negro que pone candy fantasía este le encanta chicas este huele también fenomenal este es este me parece que huele a como a fresa este huele también fenomenal este me encanta chicas uff chicas he tenido que encender el aire esta tarde para hacer el vídeo porque ya voy sudando eh están haciendo esta tarde he bajado yo ahora mismo mi perrito coco a la calle lo acabo de subir mirad corrió un airecico fresco en la calle pero aquí dentro hace calor entonces me encendió el aire digo por lo menos que haga el vídeo a gusto bueno que más mirad por aquí sale otro gel de tulipán negro este también huele muy bien este es de como lo acordáis chicas de los caramelos esos que había antes de de café con leche pues eso huele este como a vainilla café con leche uff huele fenomenal chicas ya voy sudando eh de verdad de verdad están haciendo unos calores exagerados bueno también he terminado mirad este champún timotel que es muy bueno lo recomiendo 100% va muy bien eh no laváis el pelo y los ponéis este champún si lo tenéis corto los dais dos pasadillas y luego los ponéis vuestro serum por las puntas y va muy bien eh te deja el pelo suelto suave y va muy bien chicas yo ahora cuando termine de hacer el vídeo me voy a pegar una ducha que estoy asfixiada mirad esto también de aquí de Revlon que acondicionador este lo tengo aquí pero este no lo volveré a comprar chicas engrasa el pelo lo ensucia mira os recomiendo que no os pongáis nada más que un poquito de crema por las puntas si queréis pero si no queréis o sea mejor poneros os recomiendo un producto que es muy bueno que lo venden en peluquerías eh y no tenéis que poneros cremas ni nada en el pelo se llama querastas eh lo venden en peluquerías pues lo preguntáis cuando vayáis a la peluquería que seguramente vuestra peluquera lo tendrá y es un serum y ese entonces ese serum lo lo ponéis así por las punticas por el flequillo ya una vez que esté la cabeza lavada y seca eh también lo podéis poner si queréis con el pelo un poco húmedo no pasa nada eh pues este no me gusta chicas nada no lo voy a tirar porque mi hija algunas veces mi pequeña me pide crema no lo voy a tirar pero no vale para nada no me gusta bueno he terminado también esta lejía reviva los colores va muy bien es un tapón nada más lo que le pongo yo a la lavadora cuando para los trapos están manchados para mantelerías manchadas y cosas de esas eh lo utilizo yo chicas que montón de productos he acumulado este mes eh porque es que los tengo acumulados ya un montón de tiempo mira he terminado también este mismo simusel este lo compro un marido y huele muy bien lo compro para echarle a su ropa de trabajo porque a él le encantan los olores a estos a los horizantes este huele bien eh pero lo hay mejores chicas eh lo hay mejores este si lo volveré a comprar pero lo hay mejores eh que más bueno por aquí van saliendo más botellas mira esta lejía de la salud olor pino eh esta huele muy bien esta la he utilizado yo para fregar la terraza si se meaba mi perrito coco entonces desinfectaba con esto eh y los perritos este olor no les gusta pues la fregaba con esto y ya no se meaba más en el mismo sitio eh pues últimamente estoy fregando con un producto de vino y no se mea tanto mi perrito eh me lo dijo Manuela eh un teco Manuela me dijo que donde había perritos que había que fregar con con desinfectante olor a vino eh porque no se meaban tanto decía o no se meaban porque a uno le gusta el olor de eso bueno pero esta lleva detergente eh bueno esta si esta bien para desinfectar y todo eso esta muy bien bueno que más esta lejía también para la desinfección del fregador para echarlo a los cubiertos y también para si hacéis pescado y todo eso pues va muy bien eh para desinfectar los cacharros y los platos cuando hagáis pescado va muy bien que más madre mía si tengo aquí un montón de cosas mirad por aquí sale este cristal sol cristalino chicas si no si queréis guardarlo guardarlo esto va muy bien eh este va muy bien eh deja los cristales muy limpios le pulverizáis de esto al cristal y luego le pasáis un trapico en seco y se queda vamos perfecto eh el cristal esto si lo recomiendo es buenísimo chicas chicas ya llenad una bolsa eh ya voy a poner una bolsa me voy a ir poniendo aquí cosas porque ahora tengo que ir llenando otra bolsa más miren por aquí sale otro tulipán negro este huele también fenomenal chicas mirad si he comprado este mes este también huele como a caramelo eh huele buenísimo este si lo volveré a comprar también además valen un euro eh son muy baratos mija le encanta y es que luego se te queda un olor por todo el cuerpo que te bañas te bañas con este gel bien y luego te secas y te mueres crema hidratante por los talones por las piernas por los brazos y es que te quedas en la gloria chicas y un olor que despide esto uff por todo el cuerpo que vas echando olor hasta otro día eh y aún no se va el olor hasta otro día y no se va del todo eh y luego por los que no hay cuatro camisos lo echáis un como hago yo me perfumo bien uy me quedo en la gloria chicas mirad por aquí también sale otro champú estos eran dos de la oferta Timotei que va muy bien cero para Venus este me voy a poner las gafas este es para poner fresco y puro champú cabello normal a graso chicas cabello normal a graso y va muy bien lo recomiendo también y además no son caros eh bueno bueno pues por aquí están saliendo más cositas lo voy poniendo aquí es que necesito otra bolsa para ahora ir echando las demás cosas mirad estas toallitas también son buenas eh para mi perrito coco también de aquí al lado de casa las compré y huelen muy bien esto sí lo volveré a comprar también pero chicas como el otro día fui al líder digo pues los compré en el líder y me gusta más como se le queda la piel y todo a mis perritos eh bueno pues se termina también estas toallitas protege color eh yo siempre siempre chicas le meto una toallita a la ropa de color eh acostumbraros porque si hay algo que destiñe y lavar la ropa de color chicas un consejo que os doy no lavarla a 40 grados eh porque puede haber alguna prenda o alguna toalla que no lo sepáis que destiña y entonces se os traspasa los colores si no queréis eso metedle una toallita y si no por la vayan agua fría eh también va muy bien chicas vale pues estas son muy buenas además no son caras bueno que más por aquí bueno chicas vamos dejando aquí cosicas pues aquí hay otra bolsa pero ya esta bolsa lleva menos eh bueno mirad he terminado también este verde el cielo azul que va muy bien lo hay mejores eh que huele mejor que este pero en fin va muy bien va muy bien y la ropa huele muy bien este lo compro mi hija la pequeña pues si este si lo volverá a comprar ella porque como lo compro ella bueno aquí sale otro este el mismo suavizante el mismo concentrado este huele muy bien también chicas tiene el olor muy potente y se queda el olor en la ropa eh yo que me a mi hija le gustan los suavizantes potentes eh comprarlos potentes porque la ropa huele más eh y os dura más el perfume en la ropa bueno pues este también me gusta eh es de aquí del lado de casa también una tienda que han abierto de productos de estos y va muy bien muy bien muy bien chiquito he terminado también este todo el limpio baño que lo repito lo vuelvo a repetir lo sigo comprando cada vez que se me acaba no cambio siempre que hace el mismo huele fenomenal que deja las piezas con un olor eh riquísimo bueno este si lo volveré a comprar me encanta ya queda poquito aquí en esta bolsa chicas bueno por aquí salió otra gotilla de lejía de esta de la salud de pino de olor de pino también lo volveré a comprar vamos a ver por aquí que me queda ya voy poniendo aquí las cosas mirad mirad estas toallitas baby's mail tres paquetes ya ochenta toallitas para mi perrito coco eran de aquí del día una oferta que había esta si la volveré a comprar son muy buenas chicas eh mirad mi perrito coco lo bañamos el otro día mira se puso más contento y le digo coco ven aquí ven a ver que te huela le pusimos colonia y todo y echaba un olor y un perfume por el cuerpo y yo no se que le pasa a los animalitos pero cuando se baña empieza se vuelve como loco empieza a saltar para que haga para acá dar vueltas yo no se se vuelve loco y luego se le pasa pero en ese momento estaba contentísimo mira se le quedó el pelo precioso así la hace o más bonito es que tiene el pelo muy bonito bueno pues todavía seguimos aquí con más cosas ven aquí hay otra bolsa más quedando bolsa llena chicas claro si os digo que esta es de dos meses por lo menos que lo tenía ahí no lo había hecho digo pues cuando pueda lo hago y luego ya por aquí pues sale este producto voy a verme las gafas eh que era de que era una crema corporal un body milk que lo corté para aprovechar al máximo esto era un body milk eh de coco ponía aquí también era buena eh ahora tengo una de ese cabra y tengo otra que me compré en Mercadona que es súper hidratante también pero ahora en el verano chicas no se que me pasan los talones que se me ponen los talones súper resecos y no paro de ponerme crema 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 y no hay manera eh me baño las veces que me baño se me pone muy reseco ya no se lo que me voy a poner en los talones eh porque tengo también una máquina de lijar los talones que esta noche me lo voy a limpiar bien a ver si se me mejora la piel y tengo mi serum de talones y mi crema que me pongo cuando me pongo el serum se me mejora un poquito pero cuando no se me ponen los talones yo no se ahora en el verano se me reseca muchísimo los talones chicas si sabéis de alguna crema que sea buena para los talones yo sé de algunas pero es que son carísimas eh está el nitrógeno que es muy bueno es que es de farmacia pero es carísima chicas bueno pues he terminado también esta agua micelar para piel sensible del arroz se posee esta dice eh netoie et desmaquille la peau purifie apaise et protege peage fisiologique pues dice que limpia y desmaquilla la piel purifica y protege chicas pues yo me estaba poniendo esta agua micelar y no me iba nada bien empezaron a salirme granos porque no era la mía chicas esta es para otro tipo de piel aquí pone piel sensible pues para para mi piel no era esta agua micelar eh yo me he tenido que comprar luego lo enseñaré cuando se me acabe el tubo para pieles reactivas para pieles reactivas eh porque esta agua no era para mi me salían granitos chicas bueno que mas ah miren he terminado también esta colonia de parfum que huele fenomenal miren creo que todavía le queda un poco no ya no le queda no le queda no le queda miren huele mas bien es de amor amor mi hija me la ha gastado eh esta me la regalaron para mi cumple me la ha gastado mi hija yo también me la he puesto eh por huele fenomenal eh que mas esta colonia también que queda aquí un poquito de safir esta es el numero 21 chica la recomiendo 100% y huele mmm huele fenomenal creo que ya no me queda no ya no sale mas pues esta también huele muy bien esta del consu también eh de hay un mostuario en el consu donde tiene muestras de colonias y todo eso y esta estaba allí y yo cuando fui le dije a la chica ponmela en un papelico esta que la voy a oler nada mas fue ponerme el papelico digo uuuh que bien huele olía fenomenal chicas y me la quedé y también he gastado esta también de eufórica de carlen kevin que es eau de toilette ya no le queda tampoco esta también huele muy bien eh estas ya son mas baratas eh esta no se si me costo 3 euros o por ahí no me gusto mas eh muy baratita pues nada chicas pues esto ya lo ultimo que tenía de los productos terminados bueno chicas si os ha gustado el vídeo me lo pone ahí abajo en comentarios si os ha gustado lo compartid y y nada y ya hasta la próxima adios